En el siguiente informe les hablaremos sobre los distritos de riego, que sirven para recolectar agua y luego abastecer en épocas de sequía la finca. Todos los detalles y las recomendaciones en un momento. Además les presentaremos algunas noticias destacadas de la semana. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Al noroeste del departamento de Bolívar está el distrito de riego de María la Baja, una infraestructura que tiene como fuente de abastecimiento dos embalses, Matulla y Playón. Y por gravedad provee agua a los diferentes cultivos de la zona en los meses de sequía. El impacto que tiene el distrito de riego de María la Baja ante la comunidad es beneficiar o ayudar a que los cultivos que se desarrollan dentro del distrito se lleven a cabo cumpliendo un ciclo normal todo lo que nos toca con el suministro de agua. El distrito está conformado por más de 17.000 hectáreas. Alrededor de 2.035 usuarios agricultores se benefician de él para el riego de cultivos ya establecidos como la palma de aceite y de los cultivos transitorios de la región como el arroz, el maíz, el plátano, la yuca y los pastos de las ganaderías. Lo que se refleja ante los agricultores es garantizándoles un suministro de agua durante su cultivo. El agua o el área beneficiada dentro del distrito es de 9.689 hectáreas, las cuales 6.300 aproximadamente corresponden a la palma. Las otras 3.300 hectáreas aproximadamente están representadas entre los cultivos de arroz, los cultivos de maíz, de yuca, plátano, pastos. Para ser más precisos, en arroz tenemos aproximadamente 1.500 hectáreas. Entonces ya las otras, si ya vienen ese pancoger, el maíz, la yuca. El 75% del área beneficiada está dentro del municipio de María la Baja y el otro 25% se distribuye entre los municipios de Maates y Arjona. Nosotros todo el año tenemos recursos, pero el distrito nada más funciona en el primer semestre, porque como es un distrito que trabaja o que funciona por gravedad, entonces el primer semestre de enero a febrero, de enero a junio, se parte el servicio de riego a las zonas que se inscriban. En el segundo semestre no trabajamos porque es la época en que el distrito se recupera, o sea, es la época de recuperación del distrito. La ola invernal que atravesó el país y que causó tantos estragos a nivel nacional tuvo un impacto positivo en el distrito de riego, pues los embalses se llenaron a su cota máxima de operación y además se rebosaron, algo que no ocurría hace 12 años. Nosotros a través de que las represas están en su máximo nivel de operación, ya nosotros podemos garantizarles una campaña temprana para los cultivadores, para los cultivos ya establecidos, los cultivos transitorios como son el de arroz, maíz, yuca, hortaliza, para los pastos, o sea, afortunadamente es un beneficio para nosotros y es muy lamentable decirlo que para otras personas o para otras zonas del país es muy desastroso. Más agricultores se ven beneficiados del distrito de riego gracias al llenado y rebose de los embalses. Este sistema permite que los cultivos se desarrollen sanamente y lleguen a feliz término. En unas ocasiones, como en el 2019, 2020, al distrito le tocó no suministrar agua para arroz, que son los cultivos transitorios, sino hubo que ubicarle a los cultivos establecidos, en este caso fue La Palma. No fue una decisión tomada por el distrito, fue una decisión tomada conjuntamente con los agricultores de arroz y los otros cultivos transitorios. O sea, por eso, y hay veces que no ha tocado hacerlos por periodo, diez días sí, diez días no, por área, tratando de que seamos eficientes y nos hemos dado cuenta de que no es muy recomendable hacer ese, sobre todo para los cultivos transitorios. Con el recurso hídrico actual se garantiza el riego durante los 90 días del ciclo productivo de los cultivos transitorios. El impacto del distrito va mucho más allá de beneficiar el desarrollo de las plantaciones. También se promueven la seguridad alimentaria, llegando a los cultivos pancoger y la generación de más de 2.500 empleos directos y unos 8.000 indirectos. Noticias Agropecuarias El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está realizando la entrega de 3.336 kits lecheros a pequeños productores para impulsar la competitividad, comercialización y calidad del producto y de esta forma mejorar sus ingresos. El programa, que se realiza desde la segunda mitad del 2022, se extendió también a este año para apoyar a la mayor cantidad de productores posible, con los kits que cuentan cada uno con alimentos balanceados, kits para ordeño y una cantina de aluminio con tapa de caucho. Hasta la fecha se han realizado actividades con 1.610 productores, se plantea terminar las entregas hasta el mes de abril y generar alrededor de 705.000 empleos. Debido a un estudio realizado por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AgroSavia, el cual indica que el mal uso del friponil puede tener consecuencias negativas en el medio ambiente, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, suspendió su uso. Desde hace tiempo se ha analizado el efecto de esta molécula en las abejas y demás insectos polinizadores, por lo que se ha puesto en tela de juicio a los productos que la contengan. Ante esto, el sector reaccionó apelando por una investigación más detallada, ya que podría conllevar consecuencias negativas no solo a los ganaderos, sino que también para los tenedores de mascotas, debido a que el friponil ayuda al control de las pulgas y las garrapatas. Síguenos en arroba la finca de hoy. Aquí en esta finca llamada Acuarela del Río, pues tienen otra finca donde siembran diferentes productos, esto en el municipio de Fredonia, en el departamento de Antioquia, no muy lejos de aquí, más o menos a dos horas de Medellín, a más tardar. Siembran diferentes productos como el plátano, el café, allí trabajan unos campesinos, aquí también trabajan otros campesinos, alrededor de 30 personas, que es muy cerca aquí al municipio de Santa Fe de Antioquia, aquí el clima es cálido, eso facilita el crecimiento, sobre todo la siembra de algunas frutas, por ejemplo el borojo. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la Ciudad de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia y recuerden que quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a continuar recorriendo esta finca que se llama Acuarela del Río. Hasta pronto. Acuarela del Río